Aquí me ven, tratando de dejar atrás las malas cosas del pasado Limpiándome toda la piel de lo que un día me hizo daño Para sanar mis heridas Aquí me ven, es hora de recuperar lo que dejé por olvidado Las ganas de volver a amar y de vencer el calendario Para encontrar mi salida Aquí me ven, tratando de limpiar los restos que quedaron del fracaso Creyendo que tal vez podré recoger todos mis pedazos Y recuperar vida Aquí estaré Y como nombre asumiré que voy a retomar mis pasos Que lo que nunca pudo ser es cosa obra del pasado Y quiero amar sin mentiras Vivir sin mentiras Vivir sin mentiras Amar sin mentiras Quiero amar sin mentiras Quiero amar sin mentiras Quiero amar sin mentiras Oh mentiras Aquí me ven, tratando de limpiar los restos que quedaron del fracaso Creyendo que tal vez Creyendo que tal vez podré recoger todos mis pedazos Y recuperar los restos que quedaron del fracaso Y recuperar la vida Y recuperar la vida Vivir sin mentiras Vivir sin mentiras Oh Amar sin mentiras, mentiras Amar sin mentiras, sin mentiras Vivir sin mentiras, amar sin mentiras Vivir sin mentiras, sin mentiras Y como nombre asumiré que voy a retomar mis pasos Que lo que nunca pudo ser es cosa ahora del pasado Y quiero amar sin mentiras, sin mentiras Mentiras Amar sin mentiras Amar sin mentiras Amar sin mentiras Gracias.